Te equivocas y es que piensas que no quiero Ya no tengo la más mínima ilusión No, no Y si crees que por él aún me muero No podrás sentir de cerca mi pasión Y me miras dudando, casi temblando No te das cuenta, necesito amor Quiero más que tu cuerpo De tus labios quiero más Dame más que tus versos Hoy mi cuerpo quiere amar Ven, abrázame fuerte No me dejes de escapar Hoy quiero olvidar mi soledad Me despierto en la mañana, ya te has ido El teléfono no deja de sonar Me levanto de la cama por instinto Y tu voz resuelve en el auricular Y me dices sonriendo ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Un fuego adentro que va a explotar ¿Quieres más de mi cuerpo? De mis labios quieres más Quieres más que mis besos Hoy tu cuerpo quiere amar Tú me abrazas muy fuerte Y me trato de escapar Hoy quiero encontrar mi soledad No sé qué está pasando Quiero tenerte junto a mí Y ahora que te busco Y ahora que te busco Ya no estás aquí No Quiero más que tu cuerpo De tus labios quiero más Dame más que tus besos Hoy mi cuerpo quiere amar Ven, abrázame fuerte No me dejes de escapar Hoy quiero olvidar Mi soledad Hoy tengo que escapar La realidad No me dejes de escapar No me dejes de escapar No me dejes de escapar Gracias por ver el video.